Solamente voy a aportar la información. ¿De quién la llamó? ¿Cree que es relevante para la causa lo que usted trabaja? No tengo la menor idea porque no conozco la causa. Fíjese lo que me está preguntando. Si en una causa que no conozco, mi información es relevante. No, pero tal vez usted puede identificar una manera que no ha encontrado. No lo sé, no lo sé, no lo sé. No puedo saber qué puede ser el juzgado. ¿Relevantes? No le ha dado relevancia esta situación. No, de ninguna manera. Mira, yo escribo como ustedes y en mis notas aparecen mil perfiles. Le pregunto a la persona nada más, Natriz, ¿usted por qué no aceptó la vacuna? ¿Por qué no aceptó la vacuna en su momento? Cuando se la ofrecieron. Porque tengo ética. Punto. ¿Y qué reflexión puede hacer de todo este escándalo que se armó usted? Ya está hecha, miren. ¿Ustedes quieren saber mis reflexiones? En el diario Perfil están todas. Lo que pasa es que el periodismo no la mira. No voy a hacerlas oralmente acá, mucho menos en medio de la calle. No voy a hacerlas. Usted sabe, usted es una de las mujeres más brillantes de la Argentina. Entonces, ¿sabe la importancia que tiene que usted cuente quién es la persona? Ya lo he contado, ya he contado todo lo que tenía que contar en mis notas. O sea que, como no se lee la prensa sobre papel, ustedes las notas no las conocen. Ahora... Pero no dijo el nombre. No, no dijo el nombre. Por supuesto. Por supuesto, nos encantan sus notas, pero queremos saber el nombre. Por supuesto, entonces, por eso, entonces, yo a la jueza o al secretario, no sé quién me va a recibir, le voy a dar la información que me pidan. Ellos tienen la información. ¿Usted pone un mail a disposición de la justicia también? La justicia va a saber que pongo a disposición si es que lo me pidan. ¿Le pidieron algo para que traiga hoy de eso? No puedo decir cómo fue mi situación. No soy, no voy a hablar de aquello que no quieran en la vereda. No puedo decir cómo fue mi situación.